Quiero aclarar dos cosas. Primero, yo desde que comenzamos el 2022, desde que estábamos jugando a New World todavía, vengo tirando bocadillos respecto al MMO de Riot Games y evidentemente esos bocadillos chicos no han quedado pues en circulación de ningún lado, es decir, quedaron en el limbo de los videos de Twitch. Por consiguiente, mucha gente que está ahora mismo presente no ha estado presente en esos directos y no va enterado de nada. Aparentemente, este tipo hizo una recompilación de todos esos bocadillos que yo fui tirando a lo largo del tiempo y los hizo en formato de video. El creador de contenido es un creador de contenido, como pueden observar, pequeño, pero el tipo tuvo una buena cantidad de visualizaciones en este video y tiene una muy buena cantidad de likes, que yo le voy a poner un like porque voy a reaccionar a su video. Quiero creer, no lo vi, quiero creer que este video de 14 minutos nos va a decir toda la información que existe actualmente sobre el MMO de Riot Games y un poquito más. Vamos a ver, si el video es una cagada chicos, lo que voy a proceder a hacer es simplemente ponerle pausa y seguimos con la nuestra, ¿está bien? De lo contrario, pues vamos a ver, lo dura 14 minutos pero tiene buena, buena pinta. Así que vamos ahí chicos, ¿eh? Vamos ahí. Antes que nada, he de decir que durante muchos años Riot Games estuvo asegurando que no haría un MMO. Obviamente, tanto nosotros como ellos hemos sido capaces de ver el potencial de esa franquicia para ampliar su universo de esa forma. Sé que muchos estáis aquí por curiosidad y muchos otros queréis un resumen de todo lo anunciado hasta ahora para poneros al día. Así que en este video vamos a ir al inicio de todo y caminar por los pasos ya dados. Os hablaré de cómo empezó todo sobre el MMO y qué han confirmado, desmentido o comentado. Bienvenidos a Voidboard, soy Sarnes y hoy vamos a hablar de todo lo que sabemos hasta ahora del MMORPG de Riot Games. La mayoría de la gente podría pensar que las primeras noticias que tuvimos sobre el MMO de Riot fue ese tuit de Craig Street donde anunciaba que estaban haciendo un MMO. Pero no. Todo se remonta a unos años antes, al 24 de julio de 2018, donde la cuenta oficial de League of Legends anuncia la creación de un mapa oficial de Runaterra. A partir de aquí la gente ya imaginaba que estaban allanando la superficie para la creación de un MMO, pero lo que potenció esa idea fue una cita a ese tuit de Mark Merrill. Al día siguiente, el 25 de julio de 2018, Mark Merrill, más conocido como Tryndamere, cofundador y copresidente de Riot, escribió un tuit donde preguntaba si deberían o no crear un MMO. Esto activó las alarmas de los jugadores y empezaron las especulaciones de un futuro MMO. Poco tiempo después, Justin Krant, director de comunicaciones de Riot Games en Norteamérica, comunicó al portal web Variety que ese tuit era solo una broma jugando con el lanzamiento del mapa, y que querían animar a los jugadores a pensar cómo podrían ser los objetivos a largo plazo de Riot. En mi opinión, en esas fechas ya deberían haber hablado sobre ello, y quizá ese tuit fue una forma de ver las reacciones de la comunidad, las cuales fueron obviamente positivas. Pero esto último es una simple especulación mía. Vayamos ahora un poco más adelante, al 16 de octubre de 2019, en el décimo aniversario de League of Legends. Durante este evento, fueron anunciados varios videojuegos de Riot Games, haciendo que por fin la S de Games tuviese un verdadero significado. Entre todos esos juegos no se encontraba el MMO. Mucha gente piensa equivocamente que el Project F era ese buscado MMO, pero no. Project F es un juego con vista isométrica del que sabemos muy poco, pero podemos asegurar que no es el MMO. Por si os quedan dudas, aquí tenemos un tuit de Greg Street, vicepresidente y director ejecutivo del MMO, confirmándolo. Sin embargo, durante este aniversario hubo temas que mucha gente pasó desapercibidos. Ese mismo octubre de 2019, durante el panel para trabajadores de la industria en Europa, preguntaron a Nicolo Laurent, CEO de Riot Games, acerca del MMO. A lo que no respondió más que, ¿de verdad crees que hemos revelado todo? Esto por supuesto no confirma nada, ya que puede referirse a cualquier cosa, pero es interesante que lo añada tras esa pregunta. El 18 de diciembre de 2019, Travis Gafford hizo una entrevista a Mark Merrill. En ella hablaron de varios temas. Este chabón, los bocadillos que yo fui tirando a lo largo de que empezó el 2022 hasta ahora, este tipo literalmente lo lleva al máximo nivel. El video ya tiene 2 minutos y 30 segundos y dice Jesucristo. De verdad, me hace sentir un ignorante y tener cero sentido. El chabón es Jesucristo, amigo. Qué bien, qué bien que hizo el research. Qué bien que hizo el research. Pero re profundo mal, o sea, investigó hasta lo más mínimo. Muy inteligente, me gustó mucho, ¿eh? 2 minutos 30 y ya el chabón me compró. Me suscribí al canal. Me suscribí. Me compró. ...como Riot Forge. Que para quien no lo sepa, Riot Forge es una distribuidora que hace juegos acerca del universo de League of Legends, pero independiente a Riot Games. Por ejemplo, juegos como Rune of Kings o Song of Nunu han sido creados bajo esa distribuidora. Durante la entrevista, Travis Gafford le hizo una indirecta acerca de que la gente había estado pidiendo el MMO tras el anuncio de Riot Forge, y que quizá tenían pensado sacarlo bajo esa distribuidora, a pesar de que Riot Forge tratará juegos de un solo jugador. A lo que Mark Merrill... No se oye eso, Ryan. ...de tomar ya en un MMO bajo una desarrolladora externa, ya que ese tipo de desafíos requieren los mejores equipos del mundo, dinero y tiempo. Eso me gusta escucharlo. O sea, básicamente, no están planeando hacer que su MMO RPG esté terciarizado. Lo quieren hacer ellos 100%. Que si lo hiciesen, lo harían internamente. Nunca negó que estuviesen haciendo un MMO, solo dijo que le encantaría hacerlo, y que si lo hiciesen no sería pronto, que sería difícil y que tratarían de hacerlo bien. También cabe destacar que durante estas fechas, Nicolo Loren bromeó en una entrevista sobre la posibilidad de dar pistas acerca del MMO, que para esas fechas no había sido anunciado. Es curioso porque ese vídeo ya no se puede ver, ya que se encuentra en privado. Y por fin llegamos a la fecha, 18 de diciembre de 2020, dos años y cinco meses después del anuncio del mapa y de aquella misteriosa pregunta de Mark Merrill. Hace exactamente un año, un mes y 19 días desde la salida de este vídeo. En esta fecha, Greg Street hizo el anuncio mediante un tuit. En ese tuit hablaba de que recientemente había trabajado en ayudar con el desarrollo del universo de League of Legends, y que su nuevo trabajo era sacar un gran juego, algunos dirían masivo, que muchos de nosotros y Rioters habían pedido. Anunció también que estaban contratando gente para ese proyecto. Para que no quedase duda, en una de las respuestas escribió claramente que se trataba de un MMO. El 22 de febrero de 2021, abrieron una sección en la web de Riot Games, donde anunciaban oficialmente la creación del MMO y su contratación. Como curiosidad, os diré que a esta web se puede llegar a través de su enlace oficial, pero también desde www.worldofrunederra.com. Obviamente esto no quiere decir que sea el nombre oficial del juego, simplemente será un dominio provisional. Mucha gente piensa que ese fue el inicio, pero según hemos visto, ya habían hablado mucho acerca de esa idea, así que es probable que para ese punto tuviesen una base y estuviesen buscando gente que pueda trabajar sobre ella. Es más, en este tweet podéis ver como admiten que se han dado suficientes pistas de que gran parte del trabajo de IP de League of Legends fue para ayudar a prepararse para esto. Por supuesto es solo mi opinión y puede ser perfectamente que el desarrollo empezase justo ese día, pero lo dudo. Tras esta fecha se han ido comentando varias cosas y os he recopilado las más importantes para que no os perdáis ninguna información, ya que pueden dar pistas acerca de estilos de combate, fechas, mecánicas, etc. Así que por ahora, separado por secciones, os pondré la información más importante que normalmente buscamos y enseñaré lo que se ha dicho y lo que creo que puede significar. Por supuesto, dejadme en los comentarios si creéis que puede referirse a otra cosa o si creéis que lo harán de una forma distinta. Nombre del MMO Actualmente no tiene un nombre oficial. Lo más probable es que pronto tengamos el nombre provisional o definitivo del MMO, ya que según este tweet incluso ellos mismos están deseando referirse a él de alguna forma. Sin embargo, no hay más información que esa. Fecha de salida Lo que todos esperamos sin duda y que obviamente aún desconocemos. Han hablado muchas veces acerca de la fecha de salida y siempre es la misma respuesta desde su anuncio en diciembre de 2020. No va a ser pronto. Lo que sí sabemos es que como era de esperar, tendrá una beta. Ellos esperan descubrir el cómo tener una especie de beta muy larga. Esto les serviría para tener la oportunidad de hacer cambios reales basados en los comentarios, mientras siguen manteniendo a la gente entusiasmada con el lanzamiento real del juego. Fecha de noticias Según dijeron, intentarían tener noticias este 2022. No es algo que pudiesen asegurar al 100%, pero están tratando de que así sea. No han dicho qué tipo de noticia, así que podría ser desde actualizaciones de desarrolladores, visuales, arte, etc. También comentaron hace casi un año que no mostrarían grandes cosas durante un largo tiempo, y que no esperásemos nada para 2021, pero que deben empezar a mostrar pequeñas cosas pronto para así tener tiempo de reaccionar a los comentarios antes de que sea demasiado tarde. ¿Cuánto llevan? Según ellos mismos han confirmado, han hecho un montón de trabajo, pero aún no quieren mostrar nada por si en un futuro esas cosas cambian, los jugadores no se sientan frustrados. ¿Te imaginás que salga ese jueguito y desbanque a los arcs? Mayonesa, vos entendés que esto es el MMORPG de Riot Games, ¿no? No va a jugar nadie en el planeta entero, ningún otro MMO más que este. Nunca más. Vos sos capaz de entender la situación, ¿no, Mayonesa? No va a jugar nadie nunca más, ningún otro MMO. Va a acabar con todo, va a reventar el mercado. Mayonesa, vos sos muy novato, me parece, en el mundo de los MMO. El disco, o sea, el scope de lo que puede llegar a ser el rito con esto, es literalmente generar una degeneración de vida tan poderosa, tan poderosa, que sos capaz de tirar 15 años de tu vida viciando todos los días 10 horas sin ni siquiera razonar. Este juego puede ser el antes y el después en el género de la historia de los MMORPG. Con la base de jugadores que tiene Riot Games a través de todos sus juegos, con el lore que tiene planeado Riot Games en general, con la atmósfera que lo tiene planeado, con la serie que sacaron Arcane, con la facilidad que tienen para hacer no solo cinemáticas, sino probablemente una película que vincule el MMORPG, van a reventar el mercado para toda la historia. Lo van a reventar. Va a haber cientos de miles de millones de personas jugando alrededor del mundo el juego. Estilo de combate. Hola, Crash. Les han preguntado cientos de veces si el estilo será más centrado en el Tap Target, como es el WoW, o en el Action Combat, como es el Black Desert. Su respuesta siempre ha sido que qué preferir. Buenas, Genos, ¿cómo estás? Mayonesa, si se lo acerques mi primer MMO. Mayonesa, bueno, ahí te lo acabo de aclarar para que falaches un poquito. Cien por ciento que no. Aunque sea Rito, con lo tóxico que es el League of Legends, dudo que se lleve a todo el mundo, dice Dona. Donakio, chicos, ustedes tienen que entender que el League of Legends es tóxico porque es un juego competitivo. No es un juego para entrar a divertirte, amigo. Entiéndanlo, chicos. El League of Legends no es un juego para entrar a divertirte, es un juego para competir. Si no entras a competir, boludo, no te vas a divertir. Y si justamente te estás encontrando en un matchmaking con alguien que no quiere competir y está ahí para trolear, obviamente que te vas a volver tóxico y la mente se va a volver una mierda. Seas vos o seas otra persona en la party. Pero no es un MMORPG, chicos. ¿Por qué combinan la toxicidad de un MOBA, boludo, con un MMO? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada que ver. Amén, Boris. ¿Estás muy enamorado del proyecto, Norgan? No, Maxi. Soy realista. Soy realista. 100% de hecho. ¿Qué tal, caracito? No, esto es el MMORPG. ¿Qué tal, Cornelio? ¿Cómo estás, papá? ¡Qué grande miembro, Cornelio! Ojalá que no sea top target. Especulo que no lo será. Exacto, Granja. Mayonesa, precisamente. Precisamente, Mayonesa, querido. Memo, dice el nuevo MMORPG de Dota 2 va a ser el boom. Memo, estamos hablando en serio. Que vos estás troleando con tu pelotudez, Memo. Memo, mirame a los ojos, Memo. Esta noche, Memo. Cuando menos te lo esperes, estés calientito en la cama, Memo. ¿Qué tal, ratudo? ¿Cómo te va, ratudo, querido? ¿Qué tal, Felgran? A ver, malito, ¿le gusta o no? Cuando lo saquen, me lo van a reventar. Si lo hacen, me va a destrozar al huevo, como pasó con Dota en el género MOV. ¿Cuánto dura el mantenimiento? Cuatro horas, Evita. Ah, miró la crilla. Anija, eh, te miro. 100% seguro que no será target. Risto eliminando eso. Para mí, ¿qué va a ser al estilo L2? Titán, puede ser, eh. Y sí, ¿qué no es? 37 años que tengo, si sacan este y me meo, peta el mercado. Estoy de acuerdo con Organ. Cristonga, sos un grande. Quedó como copypasta la basura esa, chicos, de verdad. Ese trozo de mierda quedó como copypasta ahora. Buenas, Tudson, ¿cómo estás? Tu mostacho me excita, dice mayonesa. ¡Ay! ¡Ay! Mira tu comentario en YouTube. No, ¿qué le hicieron, chicos, a mi puto comentario en YouTube? De verdad, ¿qué le hicieron? Vale, no lo puedo ver, boludo, porque no lo tengo actualizado. Ok, minutos 6 y 37. Minutos 6 y 37. Antes que... Seis... Lo dejo acá. Su respuesta siempre ha sido que qué preferimos. Lo que nos lleva a pensar que aún siguen pensando en elegir lo que más nos guste o quizá en hacer algún tipo de combate híbrido que contenga lo mejor de cada elemento. Os pondré algunos ejemplos más híbridos en un vídeo aparte. Además, han comentado que creen que el combate es un espacio donde el género se siente algo anticuado y que creen que Riot es bueno en ese ámbito. Ahí lo tenés. No va a ser tap target. ¡Qué bien que lo dijo! ¡Qué bien que lo dijo! ¡Qué bien que lo dijo! ¡Este tuit no lo había visto! ¡Qué bien que lo dijo! Además, han comentado que creen que el combate es un espacio donde el género se siente algo anticuado y que creen que Riot es bueno en ese ámbito. Sistemas de RPG Motivation le preguntó a Greg si obtendríamos la profundidad de diseño de juego que implican las letras RPG, al ver que éste se refería al MMO como MMORPG. A lo que Greg le contestó que es casi seguro que tendrá sistemas de RPG como estadísticas, equipo, mazmorras, etc. Aquí queda confirmado que no solo se trata de un MMO, sino de un MMO RPG. Raids y mazmorras No se ha hablado apenas de esto, pero sí que se han comentado dos cosas interesantes. Living pidió a Greg que el raideo fuese disfrutable. Buscaba raids con jefes complejos y geniales con rotaciones... ¿Cómo que no dijeron nada del combate? ¿Fara, falafafafa? ¿Fara, falafafafa? ¿Fara, falafafafa? ¿Fara, falafafafa? ¿Estás drogado con farafafafa? ¿Pelotudo? ¿Que está anticuado el modelo de los MMORPG del combate? ¿Drogadicto? ¿Que uno va a ser de todo padre como un tontito vallando los botones? ¡Pero ya de pegar un teizaje de ver que venía a comentar el pelotudo! ¡Y escuchá! A lo que Greg le contestó que sería... ¿Qué tal, Malta? ¿Cómo estás, amigo? Porque está anticuado el sistema de combate, es obvio, boludo. Esperen, chicos, estoy troleando, boludo, y no escucho una mierda. ¿Saben que aman las mazmorras y las raids como jugador? Santa Trinidad Para quien no sepa lo que es la Santa Trinidad o Holy Trinity, lo expliqué en el vídeo de clases y razas. Os lo dejo ahí arriba. Pero en resumen, es un elemento típico de los videojuegos donde el daño grupal se basa en DPS, tanqueo y curación. Hay MMO en los que todas las clases funcionan como daño por segundo con sus propias curaciones. Pero hay otros que necesitas un jugador que tanquee y otro que cure. En ese caso, se diría que cuenta con la Santa Trinidad. Y claro, Greg. Si no han comentado, aún siguen pensando en si añadirla. Y de ser así, en cómo añadirla. Puesto que piensas... Vale, vale. Esto no me gusta, ¿eh? Esto no me gusta, ¿eh? Esto no me gusta. No me gusta. No me gusta. Dieguín, falta mucho. Falta como una hora y media. No me gusta. A ver, esto yo sé que es una conversación, chicos, que, por ejemplo, Faralafarafafa no puede tener porque, básicamente, él vive con 5 de diegu. Pobrecito. Hace unos días se le mandó una carta petitoria pidiéndome auxilio porque él, con su baja capacidad intelectual, lamentablemente, pues, le cuesta hacer cositas como ir a orinar y tal. Se resbala en el baño, ¿viste? Es tonto. Es tontito. Entonces, a ver, a ver, escuchen, chicos, escuchen, escuchen. Hablando en serio, hablando en serio. Claro, 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 escuchen, 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 escuchen. ¿Quiénes están de acuerdo con un sistema donde requerís un tanque, un DPS y un healer? Como los arcs, si bien no sos healer como tal y no sos tanque como tal, saben que existe. No es trinidad completa, pero es soporte y DPS, es semi-trinidad. ¿Está bien? Vamos a decirle trinidad porque es trinidad al final del día. O como Gilward 2 o Black Desert, que todo es todo y todos sirven para todo. ¿Ok? Vamos a hacerla de esta manera. Vamos a partirla en dos. Bien sencillo. Si los que prefieren trinidad, no los que prefieren que con un solo personaje puedas hacer todo. Si trinidad, no los que preferís que sea todo lo mismo. A ver, un rapidito, un picadito, a ver. Hay muchos solo players, ¿eh? Hay muchos solo players, igual. Leí varios nos, ¿eh? Yo también tengo mago. Hay muchos solo players, igual. Leí varios nos. Leí varios nos, ¿eh? Claro, claro, IndyTable totalmente. No, no, quería verlo por arriba, chicos. Les agradezco el corazón. Vale, vale. Vi muchos solo players, chicos, ¿eh? Vi tanto sí como no, ¿eh? Vi tanto sí como no, ¿eh? De verdad lo digo. Vi tanto sí como no. Cuidado con eso, ¿eh? Vale, vale. Hay mucha gente que le chupa la verga, boludo, del sistema de trinidad y prefiere ir full solo lobo solitario ahí, ¿eh? Vale, vale, vale. Igual son un poco más que sí's que nos. Pero definitivamente vi varios nos, ¿eh? Vi varios nos, chicos. Me sorprendí, de hecho. Vale, bueno. Está bien. Está bien. A jugar diablo, lo que dicen que no. Bueno, ponele. ¿Vos qué prefieres? ¿No organ? Yo, honestamente, chicos, prefiero un sistema de trinidad. Porque sentís que estás más involucrado con los demás. Es como que jugas más con un grupo, ¿viste? Si no es muy lobo solitario. Es como que te la pasas solito. ¿Se define con pull? No, no. Está bien, chicos. Porque el celular es re molesto votar. Es una pija. Me pusieron que no son bots de Francia. Te debes jugar. Claro. Bueno, creas. Ahí lo tenés. En ambos igual, ¿eh? En ambas situaciones, chicos. Marca la diferencia. También. Granja, también. Claro, Scalshot. Lo sé. Lo sé. No, no. Cristón a 100%, ¿eh? 100%. Holy Trinity. Solo player. Gigachat. Capse, mira. Yo digo que sí. Ya tengo hecho a mi healer. Mira la Matarras. Vamos a continuar viendo esto, chicos. O sea, ¿qué pasa? Tiene tanto pros como contras. Básicamente, los pros serían que es algo que la gente entiende. Obliga a la cooperación y hay jugadores que muchas veces juegan. Obliga a la cooperación. Encerró el sistema de Trinidad en una palabra. Obliga a la cooperación. Ya está. Es tal cual lo que pienso. Juegan a un juego queriendo ser un tanque o un sanador. Porque lo disfrutan más que haciendo DPS. Pero por otra parte, los contras se resumen en que es bastante cansado ya que se ven muchos juegos. Y que a menudo, los tanques y sanadores pueden pecar de ser poco divertidos al ser jugados individualmente. Además. Problemas para jugar solo. Lo tenés. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Este video no lo vi, chicos. No lo vi. Y ese es el director del juego del MMORPG de Riot. O sea, que el chabón no es un tontito. No es un normie. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Por ello siguen pensando en cómo implementar dicha mecánica para no eliminar, por ejemplo, la curación o los sanadores. Experiencia para novatos en MMO. Mad preguntó a Greg si el MMO sería amigable para personas que nunca han jugado un MMORPG. A lo que este contestó que debía serlo. Ya que hay muchos jugadores que perdieron el tren del MMO en su época. Esto es una muy buena noticia, ya que hace que mucha gente que no esté interesada en los MMO entre y pruebe este juego sin la presión de no entender qué está ocurriendo. Blocks de desarrolladores. Froggen, estamos viendo toda la información que existe hasta el día de hoy en profundidad sobre el MMO de Riot Games. ¿No es Fafa? No, Rensack. Este mal compo con el Final Fantasy XIV. Mira. Liam preguntó a Greg acerca de los blogs de desarrolladores, donde hablen de decisiones que vayan tomando para ayudar a los jugadores a entender lo que se esconde tras los diseños, mecánicas, áreas, etc. A lo que este le respondió que absolutamente sí. No sabemos la fecha de estos blogs, pero podremos contar con los pensamientos acerca de lo que vayan implementando. Lo cual, por supuesto, trataremos en este canal. Escuchar a la comunidad. Según os he dicho anteriormente, quieren ver el feedback que tenga lo que vayan mostrando, para ser capaces de volver atrás en decisiones que tomen. Pero además, añadieron que también quieren hablar mucho con los jugadores para comprender nuestros deseos, temores y necesidades en el juego. PVE. Bien. Como hemos visto anteriormente, van a intentar hacer una gran calidad de mazmorras y raids, por lo que dudo que no tengamos el contenido PVE. Pero, ¿qué hay del PVE? Bien, Greg ha comentado un pequeño dato sobre el PVE. Lo primero que ha asegurado es que va a haber PVP. Pero eso puede significar que se implemente de diferentes formas, ya sea mediante ganqueos, batallas épicas, luteo, duelos, arenas o incluso e-sports. Así que... Que probablemente no sea para todo el mundo. Filosofía de equipo. Zais preguntó curioso a Greg cuál era la filosofía que tenían acerca del contenido grupal. A lo que éste le respondió que si quieres jugar a un juego para un jugador, tienes juegos geniales como el Horizon, God of War, el Persona, el Pathfinder... Pero si lo que buscas es un juego con una comunidad, con amigos, entonces juega a su MMO. Esto nos da a entender que el juego estará muy centrado en trabajo en equipo. Y aunque no dudo que... Aspectos sociales. Aspectos sociales, chicos. Aspectos sociales. ¿Me voy a arrodillar? Oh, gracias, Universo. Gracias, Riot Games. Gracias por estar desarrollando el mejor MMORPG de la historia. Te agradecemos humildemente desde nuestro lugar. Gracias por mantener eso. Señores, esto es Gotier. Fuala, revivis, Scooby. Esto es Gotier. Amén, boys. Lo que puedas jugar individualmente, será una experiencia mucho más enriquecedora jugarlo con gente. Esto me hace pensar que es muy probable que haya sistema de guilds o clanes. Algo bastante obvio, pero recordemos que nada está confirmado hasta que lo confirmen. Modelo de negocio. Ellos mismos han comentado que no han anunciado aún un modelo de negocio, lo que significa que puede ser tanto gratuito como no serlo. A pesar de que todos los juegos de Riot Games hasta ahora han sido gratuitos, quitándolos de Riot Forks, no quieren confirmar nada hasta que hablen sobre ese tema. Lo que sí han dicho es que tiene que haber alguna forma de sacar beneficio para sus propios trabajadores, ya sea mediante microtransacciones, como las skins del LOL, por ejemplo, suscripción, un precio de salida alto o anuncios. Lo de anuncios podemos prácticamente descartarlo por su reacción entre paréntesis. Algo de lo que quieren asegurarse es de que los jugadores se sintan bien al gastar dinero y que Riot se esfuerza por ello. No pedales cada poco tiempo. Lo que buscan para... Skins. Gracias por ver mi video. Yarnes, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por el follow, Yarnes. Es una locura tu video, Yarnes. De verdad, te como las pelotas a eso, Yarnes. Qué buen video, chao. De verdad, me estoy excitando. De hecho, creo que ya tuve dos orgasmos por lo que muestra mi boxer. Te agradezco, Yarnes, por el follow. Bienvenido. Y pedazo de video, amigo, te clavaste. Épico. Épico. Locura. Locura. Locura total. Tenemos un hype aparte con este juego, Yarnes, que no te lo cuento. No te lo cuento. No, no, no te lo cuento, Yarnes. Estoy muy hypeado. Muy hypeado. Espero que la apariencia sea escasa. ¿A qué te referís, Blatter? ¿A que las skins no sean demasiado invasivas? Hay que ver igual, ¿eh? Yo estoy igual, y sí, olvídate. Olvídate, hombre. Tantos años aparte esperando un buen MMORPG. Ahora nosotros, Yarnes, no sé si lo has enterado. Imagino que sí, porque me imagino que sos un MMOPlayer. Por lo que puedo escuchar. No sé si lo has enterado de este juego que sale a mitad de este año, mitad un poco más. El Tron and Liberty, por parte de NSSoft. Es cierto que tienen un sistema de monetización un poco depredador. Al menos eso demostraron en el pasado. Lo que quieren hacer ahora es usar un poquito más Next Gen, consola PC. Y tiene buena pinta. Hack and Slash, mundo abierto. Un poquito de lo que era el Lineage 2, pero con un poco más de New Gen. Unreal 4. Tiene buena pinta, y capaz que con ese podemos pilotearla hasta la salida del MMORPG. O con el Lost Ark, que es un buen respaldo, digamos, de juego. Que es una obra maestra. Es isométrico, ¿cierto? Pero es una obra maestra. Tiene buen respaldo para que salga, ¿no? En realidad, Sharnes, eso todavía no está confirmado. Porque uno es el proyecto TL, que es el MMORPG. Y el otro es el proyecto E. Que pareciera que es más como una especie de cinemática, de película. Yo lo veo más como un single player, quizás. Que, claro, se basa en la parte oriental y la nuestra en la parte occidental. Es una cosa media... Sí, está bastante loco. Claro, Vico, exactamente. Perdón, chicos, ¿eh? Seguimos ahí. Para el MMORPG es darle a los jugadores cosas divertidas que hacer. Pero que tras eso puedan tomarse un respiro, jugar a otros juegos. Y que, tras pasado un corto periodo de tiempo, tengan novedades con las que disfrutar del juego. Si os fijáis, este ha sido el modelo de actualización en todos sus juegos. Normalmente me trae un parche cada dos semanas para incentivar la vuelta al videojuego con novedades. Así que no parece que vaya a ser muy distinto en el MMO. Aún así, hay algo que me ha gustado mucho leer. Eren pregunta a Greg si piensa que este va a ser un MMO en el que puedas sentarte y jugar durante años y años sin aburrirte. Y encontrar un montón de cosas que hacer como en el WoW. A lo que este le respondió con un rotundo sí. También comentar que quieran hacer un juego que se adapte a nuestro estilo de vida. Ya sea que tengas cientos de horas para jugar o muy pocas. Me sirve. Me sirve. Y me gusta mucho el tema de las novedades cada poco tiempo. Es decir que no te dejen estar con ese espacio vacío de comunicación que ha pasado con Amazon muchas veces con New World. Que te dejan una semana entera sin decirte con precisión cuál es la dirección que están tomando sobre X asunto. Y cuando termina de pasar esa semana te dicen algo pero no te termina de llenar porque literal estuviste esperando una semana completamente manija y vacío que te digan tal. Ojalá que eso lo puedan llevar al siguiente nivel. Yo como no jugué League of Legends ni Valorant ni ningún juego de Riot Games desconozco cómo es la comunicación. Pero esperemos que no sea la misma que tiene Amazon con sus juegos porque posta que es simplemente boludo dolorosa. Es dolorosa. Che me van a patear del juego chico un segundo. ¿Están a favor de los juegos que requieren Alters? Skullshot. Yo la verdad que en Lost Ark no requiere Alts el juego. Te brinda un beneficio tener Alts porque todo el sistema está basado a nivel cuenta. Entonces vos te beneficias de tener otros personajes de otras clases y disfrutar más variedad de gameplay. Y encima digamos mucho de lo relevante del juego es a nivel cuenta. Entonces tus personajes adicionales están todos alimentando la cuenta y se alimentan entre todos los personajes. Es un círculo completo. O sea, está muy bien pensado. Es un... Es una obra maestra. Lost Ark es definitivamente una obra maestra. ¿Todo bien Choca? ¿Cómo estás vos amigo? Buenas noches. No, no. 100% Blatter. 100% Precisamente Spartacus. Ahí lo tenés. Sigo. La comunicación de Riot es muy buena la verdad. Siempre. Yoho sin alter. Full chill. 1360. Ahí lo tenés. Mintrax. Ahí lo tenés. Eso lo tengo completamente claro, mono. Sé que de los eventos estos tipos son Jesús. Ah, sí. Vale, vale. Bueno, ahí Lion está tirando un feedback medio fuerte. Lion dice que Riot estudia mucho el contenido, pero la comunicación deja mucho que desear. No, bueno, pero es chino. No, sí. Ok. Ok, ok, Crash. Se agradece. ¿Qué pasa, Axia? ¿Cómo andamos? A menos el ol... ¿Sabes qué? Las skin buff nerfs que se vienen como dos semanitas antes de que la tiren en el servidor oficial. Sí, también. Saludos, Sharn. ¿Cómo le va? Buenas noches. Felicidades, Taine. Felicidades, amigo. Saliste de la zona muerta sin alters. Eso es traijardismo del duro, Taine. Tuve un montón de suerte, ya veo. Ya veo. Y eso seguramente va a ser como la mayoría de los MMO, pero llegadas obviamente al limbo este. A mí lo que me da mucha curiosidad es con qué motor gráfico lo estarán trabajando. Sharnes. Eso es lo que a mí me entra mucha curiosidad. Porque es muy importante. Aunque parezca poca cosa, el motor gráfico es lo que te puede llegar también a dar una idea, ¿viste? Una pizca de cuán profundo puede ser todo lo que tenga el juego. Cuántos features puedan llegar a crear en el juego. La verdad que eso me gustaría saber. ¿En qué motor gráfico lo están laburando? No, pando de mierda. Motorola 5. La comunicación se me hace buena. Avise Mulfi. Ok. Mira, encima son juegos medios que ya están como pinchetes. Ni si no creo que sea un Real 5, ¿eh? Puede ser igual, pero no sé, no creo. No me da como el feel. Vamos a terminar de ver el bot. Roles de trabajo. Actualmente están buscando gente en sus oficinas en Los Ángeles, como comenté en el vídeo de noticias. Os lo dejo ahí arriba en una etiqueta. Pero recientemente han abierto nuevas oficinas en Seattle, donde trabajarán equipos de Valoran y del MMO. Así que es muy probable que busquen gente para esas nuevas oficinas. Características generales. Una cosa que ha estado en boca de mucha gente es el tuit en el que explicaban que no todo el mundo amará las características del MMO. Me sirve, Sharnes. Y os comento lo que opino. Una cosa que puedo decir acerca del MMORPG no anunciado es que no todos amaréis cada característica que tenga. Vamos a tomar algunas decisiones en las que no estéis de acuerdo. Los jugadores quieren cosas diferentes en sus juegos. Eso está bien. Puede que algunos de vosotros no améis el juego en absoluto. También está bien. Bien, alguna gente se tomó este mensaje de forma desalentadora. Como si nos estuviesen diciendo que no nos hagamos muchas ilusiones. Pero yo veo algo bastante positivo. De lo que hablas de una realidad. Muchísima gente ama al WoW por su estilo de combate de tarjeteo. Pero muchísimos otros ni siquiera son capaces de probarlo por ese motivo. Mucha gente ama al Black Desert por su combate de acción. Y muchos otros buscan algo mucho menos frenético. Vivimos en un mundo donde los MMOs siempre tendrán características distintas para una misma mecánica. Y es imposible que nos guste algo en su totalidad. En este ejemplo he puesto el tipo de combate. Pero hay muchísimos otros. Por ejemplo, hay gente que prefiere una cámara isométrica como la del LoL o el Lost Ark. Y otros que prefieren una en tercera persona. Como la del WoW o el New World. Obviamente Riot tendrá que tomar decisiones. Decisiones que gustarán una gran parte de la comunidad y la otra detestará. Puede que incluso ese tuit sea una forma de salvarse las espaldas de todo eso. Pero lo que está claro es que es una realidad que apenas nos dicen. Seamos conscientes de lo que han dicho. Nuestro juego no gustará a todo el mundo. Es lógico, ¿no? Esto no solo pasa con el MMO de Riot. Pasa absolutamente con todos los videojuegos. Pero normalmente queda mejor decir, estamos preparando algo que os va a encantar. Por mi parte, al menos, agradezco la honestidad del mensaje. Todos sabemos que nada gusta a todo el mundo. Pero no está mal ser consciente de ello. Ah, por cierto. You can pet the dog. Bien, ya se puede decir que no es... ¿Puedes domesticar un perro? A ver, yo lo que puedo interpretar de ese mensaje es que, evidentemente, por una experiencia personal que hemos tenido mucho de los que estamos acá presentes, con el New World, los desarrolladores incompetentes intentaron acatar una base de jugadores, una audiencia, que le gustaba el PBE y el PVP. Buscando, básicamente, un sincronismo irrealista entre ambos contenidos y que ambas audiencias estén felices con eso. O sea, una armonía inexistente con dos tipos de contenido que, obviamente, si bien pueden convivir, no son lo mismo. Y al apuntar a ambas cosas, terminaron creando, volvió el Frankenstein, que terminó siendo el New World. Bueno, más allá, obviamente, de todos los problemas que tuvo, parte de su problema fue eso, la carencia de PVP y la carencia de PBE por tratar de abarcar las dos cosas. O sea, se echaron a perder por, justamente, querer abarcar mucho. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, acá estos tipos lo que están diciendo es vamos a abarcar lo que queremos abarcar y vamos a apretar lo suficiente porque estamos yendo con una dirección. Somos conscientes de que, evidentemente, la dirección que vamos a tomar es la que queremos tomar. ¿Me entendés? No iba a ser puro PVP el New World. De hecho, Rensack, de hecho. De hecho, en la Alpha era un juego survival RPG. De mundo abierto. También, Rob Fox, lo sé. ¿Qué pasa con Dieguito? El B2 tiene un sistema de combate bastante gotier. Dreon, lo confirmo, lo confirmo. Me gusta ese sistema de combate todo recontraviolento. También, Ivo. Igual, ¿saben lo que tiene? Bueno, chicos, las animaciones tipo cartoon. Las animaciones tipo cartoon, en vez de buscar el realismo, envejecen mucho, mucho más lento. Si vos ves World of Warcraft, o ves el Lineage 2, el Lineage 2 buscaba medio como el realismo medieval. Y el World of Warcraft buscaba la fantasía medieval media cartoonesquica, ¿no? Bueno, ahí ves la diferencia. Uno parece que tiene 120 años y el otro parece que tiene 5. Es clave eso. Puede ser, Memo, ¿eh? Puede ser. Puede ser. ¿Qué pasa con Renza que se caga de la risa al hijo de puta? No, no, no. Max, igual el Black Desert, digamos, el combate es espectacular. El juego es una completa mierda. O sea, conozco experiencia de guiris, boludo, que han invertido más de 10k de horas en ese juego y te dicen salir corriendo acá porque esto es una basura. ¿Cuántas horas faltan para el mantenimiento? Hyant, te lo respondo instantáneamente. Una hora y 17 minutos. 32 segundos, 233 milisegundos. ¿Tenés que hacer algo para hacer? Si tenés algo para hacer, hazlo ahora, porque te queda muy poco tiempo. Los segundos corren. Ah, lo ponía nervioso. Vale, chicos, le mando. Le mando, ¿eh? Es un total conocedor de todas las noticias actuales acerca del MMO de Riot Games. A partir de aquí, toda noticia recogida en este canal será nueva y podremos disfrutarla juntos sabiendo toda esa base anterior. Y bueno, esto es absolutamente todo lo que se sabe actualmente. Si me he dejado algo, no dudes en comentarlo y fijaré tu mensaje. Espero haberos enseñado cosas que no sabíais y, por supuesto, podéis utilizar la caja de comentarios para hablar de cualquier tema relacionado con el MMO, desde pensamientos que tengáis vosotros a predicciones sobre el videojuego. Pronto tengo pensado subir una serie de vídeos en las que hablen más personalmente de lo que yo busco en el MMO, pero si queréis, podéis escribir lo que buscáis vosotros. Muchas gracias por pasaros por este vídeo. Os dejo el vídeo anterior de noticias y también el vídeo anterior subido, así como un icono para que podáis suscribiros. y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Muy buen vídeo, ¿eh? Muy buen vídeo. Norgan, mira tu comentario de nuevo. No, chicos, son unos hijos de puta, boludo. ¿Qué hicieron ahora? ¿Qué hicieron trozos de mierda? ¿Qué hicieron trozos de mierda? Para quien no entiende este meme, chicos, vimos el otro día un vídeo de Asmongol, ya aquí por ese comentario, vimos un vídeo de Asmongol y era un vídeo que está dirigido, era una carta abierta a Amazonías Estudios Esmalge y yo puse en el comentario a Gris porque estaba de acuerdo con lo que decían. Y estos hijos de puta me comentaron en ese vídeo agricultor, boludo. O sea, literal. Literal. Me pusieron el bigote de mexicano y el gorrito de él no sabe, boludo. La puta que los reparió. La puta que los reparió. ¿Qué hijos de puta que son, boludo? ¿Qué hijos de puta que son? Se pasan de verga. Se pasan de verga. Se pasan completamente de verga. Qué hijos de puta.